De a poco nos fuimos acostumbrando a ver a diferentes muros de la ciudad embellecidos con expresiones artísticas de muchísimos colores. Pero hace un tiempo ya que estas paredes debieron compartir su territorio con la poesía. Bueno, mira, Acción Poética surgió el año pasado, en diciembre, a partir de lo que veíamos en Facebook, de los murales que se estaban haciendo en Argentina, y nos comunicamos con Tucumán y nos dieron la autorización para pintar acá. Que como mucha gente sabe ya, es un movimiento que surgió en México hace 15 años, en Monterrey. Y el objetivo es transmitir y embellecer la ciudad, en aquellos espacios que nos permitan los vecinos o que encontramos con espacios para poder pintar, transmitir literatura y juntarnos con la gente del barrio y con los chicos a leer poesía. Acción Poética de Mar del Plata tiene una operatoria que es el hecho de juntarnos y decidir cada reunión un poeta diferente. Entonces, en esa reunión leemos al poeta lo que cada chico trae y con la gente del barrio elegimos el verso que sea más propicio para esa pared. ¿Cuántos murales llegaban aproximadamente ya en Mar del Plata? 33 murales. Expandiéndose por los diferentes barrios de la ciudad, la poesía llegó para quedarse, pero por sobre todo, para ser compartida. Tenemos la idea de hacer un documental, se está escribiendo el guión, Jonathan lo está haciendo con un equipo y también una muestra de fotografías de todas las cosas que vamos haciendo.